asesinan a un hombre y dejan con heridas de bala a una mujer en santurce delante de la estación del tren urbano sagrado corazón si te gustó el vídeo suscríbete dale like coméntalo y compártelo somos mundo x vamos a la información durante la tarde del día de ayer a eso de las 2 y 44 ocurrió una balacera donde un sujeto fue asesinado y una mujer resultó herida en santurce delante de la estación del tren urbano sagrado corazón de acuerdo con la información suministrada las autoridades expresaron que el sistema de detección de disparos alertó de 11 detonaciones en la zona cuando los oficiales se hicieron presente en la escena hallaron el cuerpo de un sujeto con múltiples impactos de bala en varias partes de su cuerpo y una mujer la cual tenía heridas de disparos en las piernas el individuo fue identificado con el nombre de cristian rojas ramírez no tenía antecedentes criminales y había sido papá recientemente tenía el uniforme de su trabajo y se dirigía hacia allá el fallecido y la víctima fueron trasladados a un hospital de la zona donde fue atendida la víctima por los médicos de turno oficiales de la unidad de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de la zona de san juan en compañía de la fiscalía del municipio estuvieron en la investigación se sigue investigando el hecho atacan hermanos uno pierde la vida de carro a carro en el municipio de aguadilla durante la tarde del día de ayer en horas de la mañana a eso de las 10 y 15 un sujeto finalizó con heridas de bala en la avenida san carlos aproximado al condominio torres del mar en el casco urbano del mismo municipio este perdió la vida momentos después de que fuera atacado a tiros mientras estaba a bordo de su vehículo las autoridades identificaron al fallecido como adán pérez sintrón de 39 años de edad de acuerdo a la información se supo que fue tiroteado por unos sicarios que iban a bordo de un vehículo oficiales de la unidad de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de la zona de aguadilla se encuentran investigando este suceso se sigue investigando el caso te informó mundo x news y